Grupo Cero Televisión Para Arabia Saudí, Estados Unidos, Argentina y un poco para España Programa número 10 Se llama Poesía más Poesía Aquí están las artistas Mirad Mirad cómo se pinta a las 11 de la mañana un día domingo Estamos perdidos, señores Estamos perdidos Poco a poco iremos leyendo la poesía al desnudo ¿Ven? ¿Desnudo leyendo la poesía? Sí, eso, desnudo ¡Uy, Norma! Claro, porque de esa manera Así con vida para que no se caiga nada En horizontal Bueno, hay unos corpiños muy eróticos Que tiene justo un agujerito en el tresombo Levantan las tetas y sale el agujerito Porque dejan usar esos sostén Que se debe el pezón a las chicas ¿No? Es muy bonito, ¿no? Porque es como el botón de Trump Eso en internet está muy prohibido Sale un pezón y ya Represión total Sí, claro Los pezones y el sexo masculino No pueden aparecer en televisión ¿El sexo masculino? ¿Cómo si Trump dijo que tiene un botón grande? Sí, pero un botón grande quiere decir Que tiene una vagina Está operado Y le pusieron un clítoris grande ¡Ah, pobrecito! Bueno, pero por suerte nosotros... ¡Poesía más poesía! Un programa hecho a la medida de sus sueños Si no tiene con qué darse Ponga la televisión Grupo Cero en Poesía más poesía Más que una droga Un sueño interminable Más que el alcohol Una embriaguez Genéticamente incomparable No hay genes Que contenga tanta sexualidad Son genes psíquicos Entonces, bien, todo Bien Hoy paso a la... Vicente Huidobro Vemos hoy Sí, hoy Vicente Huidobro Y el degenerado de su hermano Miguel Oscar Menaza Oscar Oscar, sí Bueno, este señor Vicente Huidobro Santiago de Chile 1893 Cartagena Chile también 1948 Murió Murió Pobre Digo, joven Pobre Qué bonito era Digo, que morí pobre Pobre 93 Al 48 Al 48 En 55 55 55 A veces Y qué mal Poeta chileno Entonces Fundador del creacionismo Movimiento poético Vanguardista Fue además Uno de los impulsores De la poesía de vanguardia En América Latina Nació en el seno De una familia De la élite oligárquica Vinculada a la gran propiedad agrícola A la banca Y a la política Cusó la enseñanza primaria Con institutrices privadas Menaza, perdón Quiero hacer un pan Menaza Además era pobre Bueno Ahora no Porque me dedico a la prostitución masculina Ay, qué sueño que tuve Olga de Lucía Uy Uy, uy, uy Que Me traías Mujeres viejas Para prostituirme Un beso Doscientos euros Oiguita Me la traía de la mano Y mi hijita Venían así Caminándome La película de ayer No te creas Que era lo mejor El negocio Muy buen negocio Pero cómo era ese que iba Un beso veinte Un este Ah, una viejita Un beso No Decía En la cama Sí Quinientos euros En el castre Doscientos cincuenta Y en el suelo Cien euros Sí Entonces una viejita Que veo el cartel Con un hombre muy hermoso ¿No? Se va a la casa Rompe la alcancía Y va Y trae Cinientos Quinientos euros Y entonces El tipo le dicen Ajá Así que te gustaría La cama No, no Quiero diez Del suelo Bueno, este señor Ruidobro cursó La enseñanza primaria Con institutrisis Privada Y la secundaria En el colegio De San Ignacio De la compañía De Jesús Aunque fue crítico Con la enseñanza Jesuítica Tomó de ella Una postura Elitista Ante la vida Creo que suelta Maritita Tenía que haber Un con otro Sin otro Otro objetivo El tipo De ella Desde su juventud Realizó frecuentes Viajes por Europa Que le valieron Un profundo Enriquecimiento Cultural Y una depuración De sus gustos Estéticos Particularmente Intenso Desde la experiencia Se fue Se rompieron Me pasó al revés Yo cuando viajé A Europa Descaí Ah Sí, claro Me volví más inculto Hablé peor El castellano Sí Bueno, pero Ruidobro tenía dinero Él estaba Cuando la generación De 27 Claro Es que vino ahí A esto Un buen momento En España Anticipado A la generación De 27 Bueno, vivió Residió en París Ciudad a la que llegó En 1916 En pleno desarrollo De la Primera Guerra Mundial En la capital francesa Conoció a literatos Y artistas Como Picasso Juan Gris Max Jacob Y Jean Miró Entre otras figuras De la cultura del momento Escribió en revistas literarias Junto a poetas Como Apollinaire Pierre Reverdy Tristan Sarat André Breton Y Luis Aragón Es decir Los más granados De la poesía francesa Del momento ¿Con quién puliré yo? ¿Con Noma de Nasa? ¿Con Noma de Lucía? ¿Con Virginia Bordomino? ¿Con Cruz González? ¿Con Elena Trujillo? ¿Con Carmen Salamán? ¿Entendés? No, no entiendo Que mis grandes poetas Fueron eso Yo no escribí Con los grandes poetas Aprendí Bajarlías Tu Unión Portobalo Pero no escribí por ellos Mis compañeros de viaje Fueron Gente de pueblo Bueno Abre una generación ¿Quién? Menaza Menaza abre una generación ¿Se integra una generación? En realidad abre dos generaciones En 1927 Nueva York Huidobro Solo andaba En antros modernos Con Chaplin Habla bien En Argentina Bueno Nueva York Andaba En antros modernos Con Chaplin O Gloria Swanson ¿Acaso era Eso ser Un moderno Igual Que ser amigo En París De la laísta Tristán Zara De René Crebel De Nuestro Larrea O del músico Eric Satin Era superficial Porque Tristán Zara No tenía nada que ver Con Roderick ¿No? Era relacionarse Con cualquiera 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 No Pero Huidobro Cuyo primer A mí me decían llevar Dos veces a Estados Unidos Todo pago Y a Israel Todo pago Y yo no fui Vine a España A morir mediante Porque después me enteré Que tanto en Israel Como en Estados Unidos Reciben bien a los A los boludos Que van y aprenden El idioma de ellos ¿No? Pero va Aprender el hebreo Aprender el inglés Para mí Por un dos cosas Imposibles Entonces Por caprichoso Queda en España Por no querer Aprender ningún idioma Porque yo sentía El catalán Yo estuve en Cataluña Oye Y me dolía la cabeza Porque decía Y ahora no van a cambiar El idioma Y voy a dejar De escribir en catalano Y me vine Para Madrid Cuando en Cataluña Las posibilidades de vida Eran mucho mejores Que las de Madrid El castellano me mató Pero fue tu prioridad ¿No? Que fue tu prioridad Sí Sí Porque cuando Y además Me propuse Que Los madriños Hablan bien castellano Claro Porque era el peor lugar Del mundo Donde se hablaba Castellano Nunca había oído hablar Tan mal castellano Como en Madrid ¿Y dónde quedó El siglo de oro? Sí, bueno Pero el paso Que se lo comieron Por duda Porque vino franco Y hubo hambre Entonces se comieron El siglo de oro Se comieron La Bernación del XXVII Y Y franco Lo que dio Fueron muchos borrachos Muchos borrachos Llevo al café Fijón Porque quería conocer Poeta Pero conocí Muchos borrachos Poeta Conocí Un palestino ¿Entendés? Pero Cuidobro Cuyo primer libro Todavía modernista Se listó En Chile En 1911 Se llamaba Echos del alma Había estado En Madrid Antes O a la vez Con esta vanguardia Ultraísta Cancinos Asens El poeta De los mil años Gerardo Diego Tan nuevo entonces Guillermo de la Torre Desde su revista Creación 1911 Guillermo de la Torre Si lo escuchás Hablar de Guillermo de la Torre Lo odiás Pero la vez Según quien lo Quien lo toca ¿No? Si Porque claro La discusión es Que si Huidobro Plagió a de la Torre O de la Torre A Huidobro ¿No? Se acusaban de Ah De 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 Almodóvar Me robaron Un montón De Cosas Pero Claro Como yo No Patento Nada Por Por ejemplo, ustedes son libres, pueden hacer guía, porque no tienen, no la parqué, ¿cómo se llama eso? La yerra. Sí. La yerra, cuando marcan al ganado. No, no les puse ni herraduras, ni marcas, a ellos son libres, pueden transformarse en mujeres cuando usted lo desea. Desde su revista Creación, en 1921, Huidobro, muy amante de polémicas, discutió con Gerardo Diego por ver quién era el padre del creacionismo, el verdadero ismo huidobriano. Diego, como de Neruda o Alberti, estos muy lejanos a Huidobro, hicieron una obra muy plural, con muchos registros, donde la imagen por la imagen y su subsuelo irracionalista es solo uno de los palos. Sin embargo, Huidobro, que nunca se sintió surrealista, es el verdadero rey de la imagen concatenada prodigiosamente, en español y en francés. La revista Renacimiento sacó la poesía última de Huidobro, la que escribió en Chile huyendo de la Segunda Guerra Europea. Si uno lee Ciudadano del Olvido, en 1941, casi su último y gran libro, no se encuentra el desengaño, como a veces se dice, sino un tono elequíaco en plenitud creacionista. Por ejemplo, un perfume salta de su color para darse a la niña. ¿Cabe creacionismo mayor? Desde sus juveniles poemas árticos, o en francés, Torre Eiffel, 1918, hasta su final chidero, con 54 años, Huidobro fue solo la pura modernidad del preti digitador, que se saca imágenes de todos lados, incluso para su epitafio, que dice, aquí yace el poeta Vicente Huidobro, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Bueno, si quieren, leemos alguna poesía de los primeros años, o... Sí. ¿Sí? ¿Alguna poesía que tiene que ver con el mar? Muy bien. Muy bien, sí, porque es Monumento al Mar, que es el final de su vida, del 48. ¿Cómo? El poema que vamos a leer es del final de su vida, de 48. Monumento al Mar. Paz sobre las constelaciones cantante de las aguas, entrechocadas como los hombros de la multitud. Paz en el mar, a las olas de buena voluntad. Paz sobre la lápida de los naufragios. Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si yo soy el traductor de las olas, paz también sobre mí. He aquí el molde lleno de trizaduras del destino. El molde de la venganza con sus frases iracundas despegándose de los labios. He aquí el molde lleno de gracia, cuando eres dulce y estás allí hipnotizado por las estrellas. He aquí la muerte inagotable desde el principio del mundo, porque un día nadie se paseará por el tiempo. Nadie a lo largo del tiempo empedrado de planetas difuntos. Este es el mar. El mar con sus olas propias, con sus propios sentidos. El mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad. Queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena. O el jardín de los astros que pesan en el cielo sobre las tinieblas que arrastramos. ¿O que acaso nos arrastran cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte? El mar entra en la carroza de la noche y se aleja hacia el misterio de sus parajes profundos. Se oye apenas el ruido de las ruedas y el ala de los astros que penan en el cielo. Este es el mar, saludando allá lejos la eternidad, saludando a los astros olvidados y a las estrellas conocidas. Este es el mar que se despierta como el llanto de un niño. El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas. El mar empujando las olas, sus olas que marajan los destinos. Levántate y saluda el amor de los hombres. Escucha nuestras risas y también... Miren la cara de Norma Menaza, miren la cara por favor de Norma Menaza, poniendo cara de lo que va a sobrevivir. Escuchando a Ovidoro sintió que su poesía sobrevivía. Tenía cara de eso, yo leo la cara, soy una especialista. Dale. El mar empujando las olas, sus olas que barajan los destinos. Levántate y saluda el amor de los hombres. Escucha nuestras risas y también nuestro llanto. Escucha los pasos de millones de esclavos. Escucha la protesta interminable de esa angustia que se llama hombre. Escucha el dolor milenario de los pechos de carne y la esperanza que renace de sus propias cenizas cada día. También nosotros te escuchamos rumiando tantos astros atrapados en túrredes, rumiando eternamente los siglos naufragados. También nosotros te escuchamos cuando te revuelcas en tu lecho de dolor, cuando tus gladiadores se baten entre sí, cuando tu cólera hace estallar los meridianos, o bien cuando te agitas como un gran mercado en fiesta, o bien cuando maldices a los hombres. ¿Puede que habla de un amante negro grandote? Sí. ¿No? Un negro de dos metros y medio y como te agitas. Perdón, cuidado. O bien cuando maldices a los hombres, o te haces el dormido tembloroso en tu gran telaraña, esperando la presa. Voluntarioso, además, el final. Sí. Voluntarioso. Tiene una voluntad de esto y de lo otro. Lloras sin saber por qué lloras, y nosotros lloramos creyendo saber por qué lloramos. Sufres. Sufres como sufren los hombres. Que oiga rechinar tus dientes en la noche, y te revuelques en tu lecho. Que el insomnio no te deje calmar tus sufrimientos. Que los niños apedreen tus ventanas. Que te arranquen el pelo. Tose, tose. Revienta en sangre tus pulmones. Que tus resortes se emboezcan, y te veas pisoteado como césped de tumba. Pero soy vagabundo, y tengo miedo que me oigas. Tengo miedo de tus venganzas. Olvida mis maldiciones, y cantemos juntos esta noche. Harte, hombre, te digo, como yo a veces me hago mar. Olvida los presagios honestos. Olvida la explosión de mis praderas. Yo detiendo las manos como flores. Hagamos las partes, te digo. Tú eres el más poderoso. Que yo estreche tus manos en las mías, y sea la paz entre nosotros. Junto a mi corazón te siento cuando oigo el gemir de tus violines. Cuando estás ahí tendido como el llanto de un niño. Cuando estás pensativo frente al cielo. Cuando estás dolorido en tus almohadas. Cuando te siento llorar detrás de mi ventana. Cuando lloramos sin razón, como tú lloras. He aquí el mar. He aquí el mar. El mar donde viene a estrellarse el olor de las ciudades, con su regazo lleno de barcas y peces, y otras cosas alegres. Esas barcas que pescan a la orilla del cielo. Esos peces que escuchan cada rayo de luz. Esas algas con sueños seculares y esa ola que canta mejor que las otras. He aquí el mar. El mar que se estina y se aferra a sus anillas. El mar que envuelve las estrellas en sus olas. El mar con su piel martirizada y los sobresaltos de sus venas. Con sus días de paz y sus noches de histeria. ¿Y al otro lado? ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué escondes, mar, al otro lado? ¿El comienzo de la vida largo como una serpiente? ¿O el comienzo de la muerte más honda que tú mismo y más alta que todos los montes? ¿Qué hay al otro lado? ¿La milenaria voluntad de hacer una forma y un ritmo? ¿O el torbellino eterno de pétalos tronchados? He ahí el mar. El mar abierto de par en par. He ahí el mar quebrado de repente para que el ojo vea el comienzo del mundo. He ahí el mar. De una ola a la otra hay el tiempo de la vida. De sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte. ¡Vuelo más alto que los jinetes de la muerte porque vuelo en todas direcciones! Y eso es que... No, se lo copia y amenaza. No, eso pensaba mucha representación así, ¿eh? Hay mucha... Sí, que no son imágenes. Porque imágenes es un carro de guerra me atravesó la mirada. Eso es una imagen. Eso que puede son metáforas, no son imágenes. Dicen que son imágenes, pero no son imágenes. No son imágenes, no se entiende. La imagen no se entiende, no se puede traducir. Te abre la cabeza, ¿no? La imagen también tiene un efecto de apertura. Sí, tiene algo de narrativo. Pero él es muy... Sí, por favor. Al periodo... Bueno, esta cuestión de la metáfora me parece interesante también, ¿no? Con algunos errores. Decía que esta cuestión de la metáfora me parece muy interesante porque es verdad, ¿no? Es la diferencia entre la metáfora y la imagen, ¿no? Su hermanito se hizo con imagen. Bajalía un día hizo un cadáver exquisito con mi poesía, pero sacando imágenes. Una imagen le traía otra cosa. Como 50, 60. Bueno, continuo. Al periodo palisino corresponde a la fundación del creacionismo, corriente que situaba al creador artístico a la altura de un demiurgo capaz de insuflar a su creación un aliento vital tan poderoso que se podía medir incluso con las creaciones de la propia naturaleza. Así, para Huidobro, el artista no debía limitarse a imitar la naturaleza. De ahí el título de su manifiesto creacionista. No serían. No serviré a la naturaleza, ¿no? Sino que debía mantener con ella una especie de competición en la que podía mostrar el vitalismo de su propia obra. Es la famosa tesis que se interpizó en la córmula. ¿Por qué cantáis la rosa? Oh, poeta, hacedla florecer en el poema. Con estos presupuestos estéticos, Vicente de Huidobro se presentó en Madrid en 1918, donde fundó un destacado grupo de poetas creacionistas consagrados a la elaboración de textos que seguían fielmente los postulados del ya respetado maestro chileno. Por aquel entonces ya era un poeta fecundo que arrastraba tras sí una interesante producción literaria. Seis poemarios expresos en su país natal que eran Echos del alma, La gruta del silencio, Canciones en la noche, Pasando y pasando, Las pagodas ocultas y Adán. Uno ha aparecido en Buenos Aires, que es el espejo del agua, y otro publicado en París, de Horizonte Carrelli. A ellos ya me dirían pronto cuatro nuevos poemarios, poemas árticos, Ecuatorial, Tour Eiffel y Jalalí. Entre el 16 de mayo y el 2 de junio de 1922, Vicente Huidobro presentó una exposición de 13 poemas en forma de caligrama en el Teatro Eduardo José Primo de París. En el catálogo de la exposición estaba su retrato dibujado por Picasso y una crítica enojosa de sus poemas escrita por el español Gerardo Diego. Su aceptación en París fue un éxito personal y de Chile, favorecido por el hecho de que el poeta escribiera indistintamente en francés y en español. Regresó por un largo periodo a Chile en 1925. Desde su llegada inició una intensa actividad literal y política con la fundación de la revista La Reforma y sus numerosas colaboraciones en Andamios, Panorama y Ariel. En el terreno político fundó un diario Acción desde el que defendía sus ideas contrarias al militarismo. Candidato a presidente fracasó estrepitosamente en los comicios de 1925 lo que le causó una poca amargura. ¿Esto no lo sabía? Candidato a presidente se presentó así. Su hermano también fue candidato a presidente. El 60% de la guerrilla argentina luchaba para que su hermano fuera presidente de la república. Y no fracasó. ¿Sabe por qué? Porque él nunca había sido presidente de nada. Por eso él no fracasó. Yo puedo decir que no fracasé nunca. ¿Sí? El otro día tuve un escalofrío contigo, con Ola. Y al final de todos los boludos que éramos yo le di a la mujer que no se iba a morir. Porque las otras mujeres se cumplieron y se murió y se murió y la otra ¿Entendés? Que no fracasé nunca o nunca. Mirá, me interné en el mismo hospital que el Pony Michardegas. Un gran poeta argentino, camarada. Yo me interné en los... Estuvimos internados juntos. Salimos luego del hospital. Después me internaron a mí otra vez no sé por qué motivo que yo sentí que me quería matar. Que lo soporté. Que volvió a internarse él y lo mataron. No fracasé nunca, ¿no? Porque hubo que luchar contra los médicos y además quiero decir que la la embajada Luis Jiménez del hospital Luis Jiménez ¿no? Los médicos van por la sala tratando de que los pacientes se operen. A mí me quisieron operar de cuatro cosas del pulmón, de la carotia y de la concha de mi madre. ¿Sabes por qué? Porque van con un porcentaje de las operaciones. Olga me salió una vez, la verdad. Me querían dar baño porque decían que tenía angustia. Me hubiesen matado. Entonces estaba Olga ahí que me conoce bien y dice este hombre no sintió angustia nunca ni cuando era niño. Llamen al médico. El que vino al médico era un coagulo. Me daban el baño y me mataban. ve que no fracasé nunca. El pueblo estaba con Juan recibiendo a Perón y yo le dije a Juan che Juan hay dicho ¿no? Me dice no agachate boludo que sos mal. Soy un triunfador. Por eso los periodistas del país que son todos fracasados y un poco impotentes porque yo me follé a varias mujeres de ellos. Pero no quiero decir no lo dije. Pero desesperadas las pobres porque no no son impotentes del miembro viril. Son impotentes de todo. Del habla de todo. Pero yo digo pero no sirve si tiene elección pero no sirve para nada de alguna de ellas. que tenga ayuda ¿verdad? Tenga mucho cuidado a lo que busca en la vida. Volvemos a 1930 Bueno pero yo no recito alrededor de 1930 fue cuando dio los dos crinales a sus dos obras cumbres dos jovenarios que desde el momento mismo de su aparición estaban llamados a situarse en los puestos más altos de la literatura universal. Por aquel entonces mi obro estaba en el acogido de su fama y gozaba del éxito obtenido por su novela fílmica y los Inca de 1929 en la que el propio poeta que alargaba de ser descendiente de Rodrigo Díaz de Vivar y de Cifrán de Amor identificaba su relación amorosa con Jimena Amunategui como una reencarnación moderna de la pareja formada por el Cifrán Doña Jimena. La peripecia que había dado lugar a esta unión no puede ser más rocambolesca. En 1925 coincidiendo con su regreso a Chile y su fracaso en el intento de tomar parte activa en la política de su país el gran poeta había conocido a Jimena una joven estudiante de 15 años de edad por la que abandonó a su mujer con la que llevaba casado a más de 15 años y a sus hijos. Eso para amenaza está prohibido. Nunca acaricia a una mujer menor de 30 años. ¿Por qué 30 años la son más religioso? No. Una mujer se hace mayor a los 30 años. Por eso que las que se hacen mayores a los 15 violadas por poetas como ese no eran jóvenes. En cambio, las mujeres que yo amo son mujeres que viven muchos años porque yo las considero jóvenes a partir de los 30 años y utilizables a partir de los 45. Quiere decir, de los 30 a los 45 les enseño cómo es el amor. Me toma más trabajo que los logros, ¿viste? Claramente. Son siempre 15 años más jóvenes entonces sus mujeres. ¿Cómo? 15 años más jóvenes son sus mujeres. De los 15 a los 30 hay una laguna memoriosa, digamos. ¿No? Entonces ya desde ahí murieron 15 años. Sí, si no eres una chica de 15 años será más y la conservás y como ella no es más. La chica le dice al tiempo ¿Serás capaz tu amor aguanta que yo me vaya y crezca para que tú después puedas amarme? Bueno, Ximena, Ximena, no solo era menor de edad sino hija de un poderoso prócer chileno quien se opuso tajantemente a su unión con el coheta. Huidobro marchó entonces a París, cerró la casa de Montmartre donde había residido con su familia y se trasladó a Nueva York donde le cosechó algún éxito como escritor de guiones cinematográficos. Pero en 1928 cuando Ximena Amnategui acababa de alcanzar la mayoría de edad el poeta viajó a Chile la raptó a la salida del liceo y se marchó de nuevo a París en donde la feliz pareja se instaló en el barrio de Montparnat. Fueron aquellos unos años de plenitud amorosa y creativa para el poeta y después del mencionado éxito de su versión del CID decidió retomar un largo y ambicioso proyecto en el que había empezado a trabajar diez años antes. Se trata de Alta Sol o el viaje para la caída un poema mayor en siete cantos que narra la caída del hombre y el encuentro con la mujer con la poesía. Junto con Temblor de Cielo acababa también por aquellas fechas es la obra cumbre del creacionismo y el mayor legado de un obro a la policía. Después leemos Alta Sol ¿no? Vamos adelante a ver qué dice Alta Sol El canto dos Mujer el mundo está muerrado por tus ojos se hace más alto el cielo en tu presencia la tierra la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma al irte dejas una estrella en tu sitio dejas caer dejas caer tus luces como el barco que pasa mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica y tú vuelves y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro perdón como una serpiente fiel y melancólica y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro ¿qué combate se libra en el espacio? esas lanzas de luz entre planetas reflejo de armaduras despiadadas ¿qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿en dónde estás triste noctámbula dadora de infinito que pasea en el bosque de los sueños? heme aquí perdido entre mares desiertos solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche heme aquí en una torre de frío abrigado del recuerdo de tus labios marítimos del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera luminosa y desatada como los ríos de montaña ¿irás a ser ciega que Dios te dio esas manos? te pregunto otra vez el arco de tus cejas tendido para las armas de los ojos en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor te hablan por mí las piedras aborreadas te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo te habla por mí el color de los paisajes sin viento te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas dormido en tu memoria te habla por mí el arroyo descubierto la hierba sobreviviente atada a la aventura aventura de luz y sangre de horizonte sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento muy bien las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil se pierde el mundo bajo tu andar visible pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa inocente armonía sin fatiga ni olvido elemento de lágrima que rueda hacia adentro construido de miedo altivo y de silencio haces dudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito lejos de ti todo es mortal lanzas la agonía por la tierra humillada de noches sólo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad he aquí tu estrella que pasa con tu respiración de fatigas lejanas con tus gestos y tu modo de andar con el espacio magnetizado que te saluda que nos separa con lenguas de noche sin embargo te advierto que estamos cosidos a la misma estrella estamos cosidos por la música tendida de uno a otro por la misma sombra gigante agitada como árbol seamos seamos ese pedazo de cielo ese trozo en que pasa la aventura misteriosa la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño en vano tratarías de evadirte de mi voz y de saltar los muros de mis alabanzas estamos cosidos por la misma estrella estás atada al ruiseñor de las lunas que tiene un ritual sagrado en la garganta que me importan los signos de la noche y la raíz y el eco funerario que tengan en mi pecho que me importa el enigma luminoso los emblemas que alumbran el azar y esas islas que viajan por el caos sin destino a mis ojos que me importa ese miedo de flor en el vacío que me importa el nombre de la nada el nombre del desierto infinito o de la voluntad o del azar que representan y si en ese desierto cada estrella es un deseo de oasis o banderas de presagio y de muerte tengo una hermosa yo digo una cosa a nosotros no sé a ustedes a todos lo que sois que sois ¿no? nos gustan más poetas como García Lorca González Maracosti Maracosti ¿no? y le digo tenemos gusto entonces no solo tenemos que mostrar la poesía sino también tenemos que mostrar nuestros gustos ¿no? pero son gustos o es una posición también ¿cómo? son gustos o es una posición en la poesía bueno pero eso son gustos y como dice como dice Leopoldo amenaza elige como todo el mundo pero tiene una máquina de elegir mejor perfecta estamos cosidos al estrés yo por ejemplo digo ¿por qué no se les ocurrió leer este libro como están leyendo ese? este libro todo seguido es un libro que yo escribí todo junto está separado para poder publicarlo que no tienen buenas ideas con respecto a la poesía después por ejemplo está el verdadero viaje que al casero se lo pasa por los huevos pero digo no sé lo que me pasa con Guido que no está ¿qué? por ahí me estoy volviendo viejo entonces de joven me gustaba hoy lo veo un poco romántico pero romanticón no romántico revolucionario sí sí romanticona porque este de estamos cosidos a la misma estrella Jacobo Fichmann escribió un libro que se llama El hilo rojo y es la misma cosa ¿no? estamos unidos con hay un hilo que nos une digamos que hay como una repetición ¿no? de este asunto de estamos cosidos a la misma estrella pero el otro lo dice de una manera que en NASA no está cosido a nada claro no insisto en eso no hubo nada en el mundo que me convenció desde el comienzo de los mundos no y hay una diferencia también en la vida ¿no? porque él no hablan de la vida no hablan nunca de la vida no hablan cuando hablan de la mujer fantasean nunca hablan la mujer y yo el otro día estaba pensando que son poemas dictados por las mujeres el tipo mira lo que hace en lugar de eso que le dicen la mujer traducirlo a lo masculino el tipo lo pone tal cual se lo dictaron por eso es un libro imposible de revisar ¿no? bueno tampoco sé lo que pasa conmigo porque yo no me quiero tanto pero hoy me siento muy grande y no estoy hablando de mi miembro viril dámelo mechelo dámelo mechelo no no me dejan la salud no me dejan la cenada cuando estoy en la cama y grito vienen dos o tres personas preguntando ¿qué le pasa? no me dejan gritar en ningún lado voy al baño y grito y me abran la puerta del baño la puerta del baño que es sagrado el baño ¿qué te pasa? pero no puede ser nunca apobritá nunca apobritá y eso me fina hay un relato suyo donde decía que en la infancia el baño era un lugar sagrado de la casa la película donde hacía puertas pero cuando ellos dicen pero en un lugar sagrado ¿tiene algún poema alguna inscripción que no sostiene el baño en este lugar sagrado donde acude tanta gente hace fuerza el más cobarde se caga el más barrio ¿y eso hacía? ¿cómo? es un poeta de la tierra un terrícola no lo de realismo cívico puede funcionar conmigo la verdad porque yo no entiendo por qué el poema del mar el poema del mar es como si realmente estuviera enamorado de la zola no puede estar enamorado de la zola o de los imprese como hay otros poetas españoles hay que ver como le metemos el álamo en el culo a alguien para hacerlo viril el álamo el álamo no sé yo lo digo así pero sé lo que quiero decir que el naturalismo no fue muy lejos y que no va a ir muy lejos pero no se desprendió del todo no en ser bien dice él que es el principio del creacionismo no sirvamos a la naturaleza no sirve la naturaleza como un esclavo está cosido pero como un esclavo está cosido la naturaleza no a una mujer no a una mujer ni a un hombre en lo social ¿cómo? ni a un hombre en lo social porque son bonitos esos poemas pero nada más que bonitos son versitos no sé si son bonitos no lo sé creamos oasis no lo está haciendo mal en la policía no es buena es buena la policía es buena estamos discutiendo un libro ahora si es que por ahí su idea su mamá no es raro ¿con el de la voz? si, por favor continúa mamá ¿en el de la voz? si si tengo una atmósfera propia en tu aliento la fabulosa seguridad de tu mirada con sus conteneraciones íntimas no es el aliento formando la atmósfera es la atmósfera formando el aliento o sea pido perdón por otra vez pero no es el aliento haciéndose atmósfera es la atmósfera en el aliento no me cagas perdón perdón yo sé que estás muerto y que no me podés contestar pero te prometo un diálogo cuando yo me muera un diálogo brutal con su propio lenguaje de semilla tu frente luminosa como un anillo de Dios muy bien más firme que todo en la flora del silencio sin torbellinos de universo que se encabrita como un caballo a causa de su sombra en el aire te pregunto otra vez en la flora del silencio su imagen ¿irías a ser Buda que Dios te dio esos ojos? tengo esa voz tuya para toda defensa esa voz que sale de ti en latidos de corazón esa voz en que cae la eternidad y se rompen pedazos de esferas conforecentes ¿qué sería la vida si no hubieras nacido? y cometa sin manto muriéndose de frío te hallé como una lágrima en un libro olvidado con tu nombre sensible desde antes en mi pecho tu nombre hecho del ruido de palomas que se vuelan traes en ti el recuerdo de otras vidas más altas de un Dios encontrado en alguna parte y al fondo de ti misma recuerdas que eras tú el pájaro que antaño en la clave del poeta sueño en un sueño sumergido la cabellera que se ata hace el día la cabellera al desatarse hace la noche la vida se contempla en el olvido solo viven tus ojos en el mundo el único sistema planetario sin fatiga serena piel anclada en las alturas ajena toda red y estratagema en su fuerza de luz ensibismada detrás de ti la vida siente miedo porque eres la profundidad de toda cosa el mundo deviene majestuoso cuando pasas se oyen caer lágrimas del cielo y borras en el alma adormecida la amargura de ser vivo se hace liviano el orden las palabras mi alegría es oír el ruido del viento en tus cabellos reconozco ese ruido desde lejos cuando las barcas sozobran y el río arrastra toncos de árbol eres una lámpara de carne en la tormenta con los cabellos a todo viento eres una lámpara de carne en la tormenta con los cabellos a todo viento tus cabellos donde el sol va a buscar sus mejores sueños mi alegría es mirarte solitaria en el diván del mundo como la mano de una princesa soñolienta con tus manos que evocan un piano de olores una bebida de paroxismos una flor que está dejando de perfumar tus ojos hipnotizan la soledad como la rueda que sigue girando después de la catástrofe por favor quiero que se hagan una foto a la flor a la marchita y lo expone la flor es en marchita los cuadros pueden ver toda la vida por favor me alea la venga marcha de aceite lo que se hagan una foto pero hacia adelante mi alegría es mirarte cuando escuchas ese radio de luz que camina hacia el fondo del agua y te queda suspensa largo rato tantas estrellas pasadas por el arnero del mar nada tiene entonces semejante emoción ni un mástil pidiendo viento ni un aeroplano ciego palpando el infinito ni la paloma demacrada dormida sobre un lamento ni el arco íris con las alas selladas más bello que la parábola de un verso la parábola tendida en puente nocturno de alma a alma nacida en todos los sitios donde pongo los ojos con la cabeza levantada y todo el cabello aliento era más hermosa que el relincho de un potro en la montaña que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma que un faro en la neblina buscando a quien salvar era más hermosa que la golondrina atravesada por el viento eras el ruido del mar en verano eras el ruido de una calle populosa llena de admiración mi gloria está en tus ojos vestida de luto de tu eternamente no, ¿sabes lo que pasa? que este tipo está confundido ideologicamente él se maravilla cuando esa lo escucha cuando la maravilla moderna es que algún hombre puede escuchar a alguna mujer es antiguo por eso que nos produce frase de la gente que escribe bien pero que escribe mal no escribe mal pero es antiguo lo dice ahí al empezar el problema me maravillo al escucharte ¿no? mi alegría es mirarte cuando escuches ¿ves? no, mi alegría es mirarte cuando te escuches pero sigo yo sé que usted es francesa y ama mucho eso está bien con los bilingües mi gloria está en tus ojos vestida de lujo de tus ojos y de su brillo interno estoy sentado en el rincón más sensible de tu mirada bajo el silencio estático de inmóviles pestañas viene viene saliendo un augurio del fondo de tus ojos y un viento de océano ondela tus pupilas nada se comba perdón nada se compara a esta leyenda de semillas que deja tu presencia a esa voz que busca un astro muerto que volverá la vida tu voz hace un imperio en el espacio y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire y ese mirar que escribe mundos en el infinito y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados y esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter y ese beso que hincha la proa de tus labios y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho tornido a la sombra de tus senos si tú murieras las estrellas a pesar de su lámpara encendida perderían el camino que sería del universo mamma mia la mata ¿qué? y la ha matado al final es un romántico 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 no romántico revolucionario ¿cuál era la discusión con Bajarlía entre lo que era la metáfora que estaba en contra de la metáfora Bajarlía Bajarlía encontraba en mi poesía que estaba había muchas imágenes y que eso para él era una virtud no estaba en contra la metáfora yo tampoco cuando me preguntan ¿y ustedes el soneto qué opinan? yo no estoy en contra los sonetos pero si el soneto está bien escrito y me conmolve poesía como se ve en mis últimos sonetos de Navidad donde el olor a calamar frito excita al hombre y a la mujer y se me hace la cara a la cama por el olor de calamar frito no uso del mar lo abandona y se me hace el único que hizo del mar en toda tu vida no diga el mar si el mar lo atrae mucho no, no estamos estamos frente a un momento revolucionario de la poesía a mí me parece difícil ustedes con esa cara estúpida que tienen pueden ser las transformadoras de la poesía universal si se me van a escribir claro y si porque es una construcción nueva de la vida que tenemos el inconsciente al proyectarse en nosotros nos da otra dimensión de la humanidad me ha vuelto a quedar bueno a veces se suicidó porque no pudo soportar el inconsciente en su obra tal vez se suicidó porque no podía forzarse a las mujeres que amaban pero también estaba el inconsciente en su obra que no lo soportó no es fácil esta gente que cree que son ellos los que escriben si no lo han defiende yo soy el creacionismo yo soy el bilingüismo yo soy la croma porque son ellos los que escriben yo no puedo defenderme porque yo no creo que en este momento dramático donde amenaza está hablando un poco más de el cual amó toda su vida desde el joven se está escribiendo un poema pero eso no quiere decir que alguno de nosotros va a escribir ese poema se está escribiendo un poema por ahí lo escribe uno que está pasando por la calle en este momento y siente un pinchazo en el culo y va a escribir el poema que estamos produciendo nosotros bueno pero cuando escribimos nosotros el poema es un poema que se está produciendo en otro lugar no en mí transparente dice una hay que ser transparente porque la madre opaca no deja pasar la palabra del padre entonces hay que ser transparente para que el mundo nos atraviese y todo eso bien nací a los 33 años el día de la muerte de cristo nací en el equinoccio bajo las hortensias y los aeroplanos del calor tenía yo un profundo mirar de pichón de túnel y de automóvil sentimental lanzaba suspiros de acrobata mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche amo la noche sombrero de todos los días la noche la noche del día del día al día siguiente mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos una tarde cogí mi paracaídas y dije entre una estrella y dos golondrinas he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoiris y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte el primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo si yo fuese dromedario no tendría sed ¿qué hora es? bebió las gotas de rocío de mis cabellos me lanzó tres miradas y media y se alejó diciendo adiós con su pañuelo soberbio hacia las dos de aquel día encontré un precioso aeroplano lleno de escamas y caracoles buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia allá lejos todos los barcos anclados en la tinta de la aurora de pronto comenzaron a desprenderse uno a uno arrastrando como pabellón jirones de aurora incontestable junto con marcharse los últimos la aurora desapareció tras algunas olas desmesuradamente infladas entonces oí hablar al creador sin nombre que es un simple hueco en el vacío hermoso como un ombligo hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán siempre pegadas a él como los sellos en las tarjetas postales después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno los días que tienen un oriente legítimo o reconstituido pero indiscutible después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano después bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía después creé la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca para vigilar las groserías que nos vienen a la boca creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol haciéndola aprender a hablar a ella a ella la bella nadadora desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador mi paracaídas comenzó a caer vertiginosamente tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto podéis creerlo la tumba tiene más poder que los ojos de la amada la tumba abierta con todos sus imanes y esto te lo digo a ti a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo mi paracaídas se enredó en una estrella apagada que seguía su órbita concienzudamente como si ignorara la inutilidad de sus esfuerzos y aprovechando este reposo bien ganado comencé a llenar con profundos pensamientos las casillas de mi tablero los verdaderos poemas son incendios la poesía se propaga por todas partes iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía se debe escribir en una lengua que no sea materna los cuatro puntos cardinales son tres el sur y el norte un poema es una cosa que será un poema es una cosa que nunca es pero que debería ser un poema es una cosa que nunca ha sido que nunca podrá ser huye del sublime externo si no quieres morir aplastado por el viento si yo no hiciera al menos una locura al año me volvería loco tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro ruedo ruedo interminablemente sobre las rocas de los sueños ruedo entre las nubes de la muerte encuentro a la virgen sentada en una rosa y me dice mira mis manos son transparentes como las bombillas eléctricas ¿ves los filamentos de donde corre la sangre de mi luz intacta? mira mi aureola tiene algunas saltaduras lo que prueba mi ancianidad soy la virgen la virgen sin mancha de tinta humana la única que no lo sea a medias y soy la capitana de las otras once mil que estaban en verdad demasiado restauradas hablo una lengua que llena los corazones según la ley de las nubes comunicantes digo siempre adiós y me quedo amame hijo mío pues adoro tu poesía y te enseñaré proezas aéreas tengo tanta necesidad de ternura ves a mis cabellos los he lavado esta mañana en las nubes del alba y ahora quiere dormirme sobre el colchón de la neblina intermitente mis miradas son un alambre en el horizonte para el descanso de las golondrinas amame me puse me puse de rodillas en el espacio circular y la virgen se elevó y vino a sentarse en mi paracaídas me dormí y recité entonces mis más hermosos poemas las llamas de mi poesía secaron los cabellos de la virgen que me dijo gracias y se alejó sentada sobre su rosa blanda y heme aquí solo como el pequeño huérfano de los naufragios anónimos ah que hermoso que hermoso veo las montañas los ríos las selvas el mar los barcos las flores y los caracoles veo la noche y el día y el eje en que se juntan ah ah soy el tazor el gran poeta sin caballo que coma al piste ni caliente su garganta con claro de luna sino con mi pequeño para caídas como un quitasol sobre los planetas de cada gota del sudor de mi frente hice nacer astros que os dejo la tarea de bautizar como a botellas de vino lo veo todo tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta la montaña es el suspiro de Dios ascendiendo en termómetro hinchado hasta tocar los pies de la amada aquel que todo lo ha visto que conoce todos los secretos sin ser Walt Whitman pues jamás he tenido una barba blanca como las bellas enfermeras y los arroyos helados aquel que oye durante la noche los martillos de los monederos falsos que son solamente astrónomos activos aquel que bebe el vaso caliente de la sabiduría después del diluvio obedeciendo a las palomas y que conoce la ruta de la fatiga la estela hirviente que dejan los barcos aquel que conoce los almacenes de recuerdos y de bellas estaciones olvidadas él el pastor de aeroplanos el conductor de las noches extraviadas y de los ponientes amaestrados hacia los polos únicos su queja es semejante a una red parpadeante de aerolitos sin testigo el día se levanta en su corazón y él baja los párpados para hacer la noche del reposo agrícola lava sus manos en la mirada de Dios y peina su cabellera como la luz y la cosecha de esas flacas espigas de la lluvia satisfecha los gritos se alejan como un rebaño sobre las lomas cuando las estrellas duermen después de una noche de trabajo continuo el hermoso cazador frente al bebedero celeste para los pájaros sin corazón sé triste tal cual las gacelas ante el infinito y los meteoros tal cual desierto sin mirajes hasta la llegada de una boca hinchada de besos para la vendimia del destierro sé triste pues ella te espera en un rincón de este año que pasa está quizá al extremo de tu canción próxima y será bella como la cascada en libertad y rica como la línea ecuatorial sé triste más triste que la rosa la bella jaula de nuestras miradas y de las abejas sin experiencia la vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer vamos cayendo cayendo de nuestro cénit a nuestro nadir y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo adentro de ti mismo fuera de ti mismo caerás del cénit al nadir porque ese es tu destino tu miserable destino y mientras de más alto caigas más alto será el rebote más larga tu duración en la memoria de la piedra hemos saltado del vientre de nuestra madre o del borde de una estrella y vamos cayendo ah y para caídas la única rosa perfumada de la atmósfera la rosa de la muerte despeñada entre los astros de la muerte ¿habéis oído? ese es el ruido siniestro de los pechos cerrados abre la puerta de tu alma y sal a respirar al lado de afuera puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el huracán hombre he ahí tu paracaídas maravilloso como el vértigo poeta he ahí tu paracaídas maravilloso como el imán del abismo mago he ahí tu paracaídas que una palabra tuya puede convertir en un para su vida es maravilloso como el relámpago que quisiera cegar al creador ¿qué esperas? más he ahí el secreto del tenebroso que olvidó sonreír y el paracaídas aguarda amarrado a la puerta como el caballo de la fuga interminable y después cuando yo era adolescente pescador o de enamoradas viejas gran pescador de trufas de muchachas alegres como el sol de alguna fisa para jugarse el alma yo gran cazador gran manejador de redes solitarias de redes para la soledad de redes especiales para cazar tímidos corazones cansado de ver morir caliente tanta gente hubo un verano de tarde por los jardines públicos por las calles públicas por los baños públicos puse mis redes silenciosas después me dije el tiempo es necesario me aconsejé tomar café sin ninguna leche todas las mañanas me aconsejé sentarme le dije a una mujer que se sentara al lado mío tu culo fresco le dije sobre la hierba fresca nos dimos un gran beso de amor ella me dijo su manera de entretener la soledad mostrar sus piernas o moverlas según el frío nuestras costumbres sentados al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres a veces se entiende vendemos perlas a los hombres alocados perdidos en el sol perlas orientales perlas blancas de amor pedacito de perla dispuesta generalmente sobre nuestro vientre perlas en fin en forma de collares a dos vueltas para estrangular mejor si me dijo perlas violetas muy bien 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 entramos en nuestro espacio ahí ya más grande Miguel Oscar Menaza brinda el perfil de un hombre del renacimiento el arte de la suprema sencillez en el código que puede ser compartido por una gran mayoría es fruto de una trayectoria tras la cual se adivina el ritmo trágico de un creador singular sus producciones le colocan en la vanguardia del pensamiento contemporáneo además de sus múltiples ocupaciones y actividades Miguel Oscar Menaza es un autor prolífico desde 1961 fecha en que aparece su primer libro Pequeña Historia ha publicado casi todos los géneros literarios poesía novela el ensayo textos científicos de investigación y divulgación guión cinematográfico aforismos canciones aunque Menaza es fundamentalmente poeta que quiere decir yo soy un hombre cuando soy yo el que habla acaso una luciérnaga cansada de volar de iluminar la nada habrá de posarse sobre mis hombros quietos y me hará feliz o tal vez soy el hombre que se inunda de besos y no consigue nunca dejar la soledad mujer independiente o tigre liberado de la selva hombre o calmante vitaminado para los nervios soy acaso el que piensa que nunca llegaremos o el iluso que se levanta todas las mañanas para vivir un nuevo porvenir o bien seré feliz mujer que triunfó en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo belleza la de un hombre dejándose llevar por una palabra fracturada partiéndose también él en su sonido niño y anciano preguntándose al unísono los acordes posibles del mundo en que vivimos parece que la vida no comenzará nunca parece que la vida ya se terminó no sé cuál de estos hombres será mi dueño un día más comienzo diciendo una verdad la lucha es cruel las ambiciones imperfectas ella me quiere para sí más siempre dice no después cuando se duerme cansada de luchar sueña que el mundo se detiene a su lado y ella abre las piernas abre sus piernas y ya quisiera ser totalmente del mundo y ya quisiera que el mundo se haga carne y el mundo ensombrecido sueño o prisión desaparece y ese pozo sin luz ese vacío es justamente lo que la mujer ama un hombre que no sabe reír cuando se ríe que no sabe llorar aunque lo diga un tango un hombre sin círculos ni rectas un ave más María que no sabe volar después un día un santo me bendice y ya soy otro más también bendito abandono mujeres y espacios deportivos me arrodillo sobre dura piedra invernal y rezo continuos avatares de mi vida cuánto dolor señor señor lleva mi alma cuando me toca en suerte un amo que no quiere ser mi amo y solo me usa y me desprecia hay mujeres en mí que aman la vida y mujeres que aún no han comenzado a amar y otras que se fueron y otras que vinieron y otras que volaron hasta llegar al alma que no tengo y plantaron lo que no tenían en donde nada había y construyeron un amor verdadero pero invisible nadie veía nada nadie tocaba nada más todos oímos el estruendo de horror del verdadero amor desapareciendo y hubo hombres en mí que desde la mañana ya estaban satisfechos y cansados y se quedaban acostados quietos como muertos esperando que alguien los amara y alguien los amó droga o mujer sin rumbo y el pobre hombre que ya no sabía hablar se quedó ahí donde había estado siempre toda su vida quieto como muerto mujeres hombres perfiles de panteras cocodrilos hambrientos y volcanes en flor la ciudad ciudadana la ciudad selvática el viento de la música la densidad de la palabra se abren en mí ponen mi alma a florecer a los sonidos de los tambores libertarios del sexo y la locura sexo de la deriva que nada ama locura de la flor que nadie ha conocido sexo de las corrientes cataclísmicas locura es la quietud en tu mirada nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones sexo que no consiguió sino el poema locura que brilló solo un instante después de 56 años desde su primer libro con semejante intensidad parecería que ya nada puede sorprendernos en su escritura pero no es así ha tratado prácticamente todos los temas que atañen al ser humano y lo ha hecho con múltiples enfoques sin olvidar nunca los dos pilares que articulan su imaginario de escritor la poesía y el psicoanálisis por eso la escuela de psicoanálisis que dirige en Madrid desde hace 36 años se llama escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 una unión que cabalga sobre la meseta castellana desde 1976 año en que menaza aterriza en Madrid procedente de Buenos Aires Fueron palabras todos mis odios todos mis amores el sexo y la locura fueron palabras hasta la libertad solo palabras eran caminos donde el hombre en mí vivía y no vivía se retorcía de dolor y al mismo tiempo la alegría le escalaba los huesos era libre y sencillo moría y no moría al mismo tiempo le pasaban los años y los años eran todos de un verso y siempre tuve en mí desde la juventud un hombre delicado y amable que versos escribía y besos daba por doquier un hombre que pensaba que el pan era posible para todos y ese hombre luchó en todas las batallas queriendo cambiar el orden de las cosas se levantaba y desde temprano al alba ya quería que el mundo fuera otro y se golpeaba una mano contra la otra y pateaba con fuerza la vereda y hacía chocar su delicado cuerpo contra los trenes en movimiento y cuando encontraba una mujer se arrodillaba y no era que quería rezar o lo supiera hacer era para pedir perdón que inclinaba su ser frente a la virgen nunca pudo amarla solo la temía ella en mí se encontraba y desaparecía más cuando asentaba su poder sobre mí estaba todo el tiempo pero invisible y no era que el sexo se podía o no se podía o que la libertad se permitiese o no se permitiese sexo locura y libertad tienen en común que cuando se dejan caer sobre los hombres cuando consiguen invadir sus células cuando penetran por su respiración cuando contaminan todos sus decires lo hacen con tal fuerza con tal soberbia ganadora que el hombre el hombre es poderoso el de las armas hasta el corazón cual leve mariposa es capaz de morir libre enamorado totalmente loco y la mujer que todo aprende aunque no diga nada y que no quiere morir aunque se muera decide vivir libre enamorada loca aunque nadie se lo permita o quiera acostumbrados nos tiene amenaza a malabarismos en la cuerda floja saltos y caídas en el tirauzón sangrante de la poesía mientras el público tiembla con el corazón en un puño acostumbrados a morir de risa con la simple mueca del payaso que nos habita y también a vivir del llanto derramado en manos ausentes y es que aunque sepamos que para el poeta ella siempre es la poesía ¿qué mujer puede resistir la tentación de vestirse con ciertas frases colarse entre versos hasta sentir que son la propia piel? ¿que esas palabras fueron escritas para una misma reina del universo de ese instante? y entonces no hay duda yo soy ella la niña que se pasa todo el día creando nuevas realidades con sus fantasías tierno niño que espera con fervor algún día quedar embarazado mujeres que después hasta la muerte se pasan en todo el tiempo lamentándose no haber tenido un hijo hombres hombres que se dan cuenta tal vez un poco tarde que para poder tener un hijo tienen que amar primero a una mujer ella quiere y no quiere todo el tiempo él quiere siempre o no quiere nunca es imposible tomar una foto a los dos juntos y sin embargo se casan viven tienen algunos hijos se enferman y se mueren los dos al mismo día casi a la misma hora pero nadie puede decir que se hayan conocido en mí vive un trabajador asalariado una mujer obrera un niño abandonado y la embarazada suicida que se mató porque no pudo aceptar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños el hombre aquel que no quiso arrodillarse que caminaba tieso para no doblegarse sincero como nadie verdadero siempre murió a mediana edad paralizado y solo y el dictador soberbio y despiadado que me obliga todo el tiempo a matar enajenar despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él y después en el mundo solo vive en sus sueños esos días cuando el tirano me doblega no existe la belleza ni el rubí ni la flor ni el amor ni el odio ni siquiera el poema todo el goce todo el placer que existe nadie puede gozarlo sino el tirano y para mí solo queda soñar soñar intensamente que algún día cuando el tirano muera podré vivir en libertad conocer el amor pero ya será tarde si espero para sentirme libre que el tirano muera al morir el tirano me daré cuenta que el tirano soy yo tengo también conmigo la pordiosera joven que no quiere por nada del mundo trabajar y el médico comprensivo que vive intensamente todas las enfermedades aún las que no existen y una bujía loca que se enciende y se apaga sin tener en cuenta las estaciones ni mis estados de ánimo ni las guerras a veces cuando intento amar en las penumbras la bujía se enciende iluminando todo con locura lo que quería ser secreto se hace público y tampoco nadie le encuentra explicación y a veces soy la mujer sembradora de todas mis desgracias de todos mis fracasos quiero que alguien me ame pero no quiero amar quiero vivir como una reina pero no tengo rey y cuando me empobrezco por haber creído tener lo que no había y no tenía nadie quiero que el mundo todo sostenga mi locura que es precisamente vivir sola en el mundo y cuando mi amado venga a preguntarme que hice con nuestro amor grandioso yo le diré no me di cuenta no me di cuenta que lo nuestro era amor no me di cuenta que las plantas se riegan no me di cuenta que un bebé necesita el calor de una piel y ser amamantado no me di cuenta no me di cuenta que el amor no existe a menos que lo hagamos no me di cuenta y esto lo más terrible que nuestra poesía era poesía ¿y qué hombre no sostuvo entre sus brazos el deseo incandescente de ella palabra sin medida ella sublime encandilada rendida de amor en el abrazo ¿qué hombre no verán hacer en estos poemas dimensiones impensables de su propio hombre masculino? Antonio Machado aconsejó da doble luz a tu verso para leído de frente y al sesgo en la poesía de Menaza el sesgo alcanza dimensiones impensables o lo que es lo mismo su escritura abre infinitos sentidos a lo humano y tuve envidia de todo lo que crecía y hubo días terribles desconcertantes donde llegué a envidiar el crecimiento de tus blancos cabellos de tus uñas y después tu ropa tu elegancia al hablar la manera en que otras mujeres te saludaban el modo libertario de utilizar el dinero que ganabas en tus horas de trabajo todo me parecía indigno para mí cuando me dabas algo de dinero que por otra parte nunca fue tanto lo tiraba y ese día me quedaba sin comer pero mis manos seguían limpias y cuando gozaba sexualmente en tu presencia me mutilaba entorpecía mi cerebro en lugar de gozar me ponía celosa y deliraba te perseguía me salían granitos en el culo para avergonzarte de lo que habías hecho cualquier detalle sin importancia en la cocina o en el baño o sobre la mesita de la noche o una fotografía antigua donde sonreías lo utilizaba para hostigarte con mis delirios y a decir verdad me gustaba me hacía gozar verte enfurecido con mis cosas y a pesar que siempre tuve miedo que un día me mataras yo gozaba con eso hacerte enfurecer una alegría honda nunca vista invadía mi ser cuando mis palabras rompían el pedestal que te sostenía y tú caías humanamente hablando en mi boca y eso era para mí todo el amor hombres de mí mujeres de mí niños y ancianos de mí vida y muerte de mí os convoco al poema y el poema es también el aire que corre la vida plena nunca es el poema más la corteza dura de un recuerdo que se rompe al hablar y se disuelve es poesía si la dejo fluir como una ausencia como una voz sonora que nunca fue y el amanecer es poesía cuando el sol surge surge desde los senos ardientes de mi amada y hasta los senos de la amada nocturna son poesía cuando su desnudez entrelaza lo humano y lo divino sexo de fuego que se fue haciendo agua agua molida a palos que se fue haciendo amor además la poesía tiene el don de combinar alegremente lo bello con lo feo lo muerto con lo vivo el dolor con la risa el corazón ardiente de una noche de fiesta con la serpiente alada que no puede morir la poesía es capaz de combinar el astro sol con la soberbia de un candil apagado y cuando todo oscurece el mundo dice muerte pero la inaudita poesía puede combinar oscuridad con nacimiento noche cerrada con comienzo del baile y negro negrísimo requete negro con rojo carmesí sexo y locura y si alguien no llegara a decir que hay algo más negro que lo negro yo le diré mi amor mi poesía lo negro de lo negro no es la muerte es una época sin luz es Goya como él mismo ha escrito en su libro aforismos y decires la poesía es de todos y darme cuenta de esto me hará bien menaza es jinete y caballo ráfaga y viento sol y reflejo e impregna el mundo con su canto un pensamiento una ideología una luz para aquellos que hoy día podemos gozar de su obra es un texto de Carmen Salamanca es un texto de Carmen Salamanca que se leyó en el centro municipal de salud de la calle Santiago 13 en Alcalá de Henares recién ¿qué te pasa? no, digo me estaba diciendo que es un texto de Carmen Salamanca ¿y antes? y antes me pasaba una disquisición entre la condensación y el desplazamiento en tanto quería entender lo de la imagen ni condensación ni desplazamiento el día condensación y el desplazamiento lleva a la metáfora lleva a la metáfora sin condensación y sin desplazamiento una creación en el sueño a veces pasa una imagen que no se puede traducir como metáfora o como metáfora los carros de guerra no nos atropellaban ni nos pasaban por encima atravesaban nuestro cuerpo porque si nos pasaban por encima es metáfora así pero no los carros de guerra atravesaban nuestro cuerpo ¿cómo lo traducir? dice el tipo no una rosa sino una rosa cuando se recontrave y cae utilizó la rosa de una manera diferente ya no es una mujer la rosa es la vida no es un tipo interesante la verdad que como es chavacano le guinea el ojo al micrófono este para convictar a una chica no pero además en los aportes de la época porque está el máximo y el psicoanálisis metido bueno sí sí bueno el máximo y el psicoanálisis están en la biblioteca de todo el mundo pero este hombre hizo algo con eso todo el mundo le dio a Pavecia a Mugaretti a Dino Campana a Aragón a Breton a Elbar a Rimbaud a Pararmé todo el mundo han comido el otro día estaba en el casino una mujer le dice a Ricky Negro que tal le pregunté lo comido por los servidos entonces le dije lo comido por los servidos dobles ves que es otra manera de pensar la vida lo comido por los servidos hay quien se lo dijo una gorda así yo tengo cuatro kilos de más cinco kilos de más entonces le dije lo comido por los servidos dobles que además se refería a que yo ganaba más que ella además una sutil manera de decirle yo produzco extrañas cosas una mujer que va con su marido un día me dijo usted sí que tiene una suerte así delante del marido una suerte así dijo si esto no es una polla no sé y más grande que la mía además pero la típica dijo usted tiene una suerte así que no que produzco cosas raras a veces a veces en mi favor a veces en mi culpa pero siempre son raras bueno nosotras no somos tan raras ¿cómo? nosotras no somos tan raras no ustedes son bastante raras para ti no pero para nosotros son bastante raras son inteligentes claro claro además han leído un montón de libros tienen un montón de pensamientos en la cabeza son bastante especiales bastante especiales el realismo psíquico perdón ¿no? pero el realismo psíquico ¿tendría algo que ver con el concreto de pensamiento? no 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 concreto de pensamiento es el momento donde el pensamiento se hace material que es en el proyecto cuando yo proyecto una mesa ahí están para más ahí están unidos el pensamiento y la cosa y la cosa total pero cuando proyecto la mesa no el realismo psíquico tiene que ver con la aceptación de que todo lo que hago todo lo que digo y todo lo que escribo y todo lo que amo es doble es lo que yo digo que es y el otro todo todo lo que hago porque a veces cuando hablamos del feminismo rescatamos a Madame Curie y un mujer se llama como el marido bueno pero el agujero que hizo el marido Madame Curie no se lo hizo ninguna mujer a ningún hombre descubrió todo ella tuvo la casa de los universidades que le ganó todo así que quién importa a ella llamárselo a Madame Curie hay en mí un pintor que no le teme a nada ni a hombres ni a mujeres ni a color alguno ni a trazos ni a distancias ni a figuras lejanas ni al rutilante negro de la muerte mi verdadera revolución acontece en el lienzo cuando un color que no se debe se mezcla con belleza con un color que no se puede y hay tardes brutales donde soy el pobre hombre que cuenta su dinero y se acerca a mi mujer me besa dulcemente y yo le digo quinientos 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 ella se separa de mí bruscamente y me dice eres siempre el mismo yo le digo quinientos 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 y le pego con las dos manos al mismo tiempo hasta hacerla sangrar ella me escupe su sangre a los ojos y me enseguece y me grita cornudo 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 y yo mientras intento matarla le digo quinientos 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 hay en mí el hombre el hombre de los negocios importantes de los triunfos que nunca se realizan a veces su afán de sobresalir es tan exagerado que de tanto no hacer ningún negocio y no triunfar en nada se mata o se pervierte y así se hace notar y al mirarse al espejo y sin salir nunca más de su celda se siente un hombre de negocios un triunfador y vivieron dentro de mí hombres cobardes mujeres timoratas ancianos vencidos niños sin crecer jóvenes destruidos hombres donde la cobardía llegaba hasta el ridículo se transformaban en carceleros de su propia agonía tenían miedo de empobrecerse y se empobrecían tenían miedo de ser abandonados y eran abandonados y tenían miedo de caminar de correr de volar hasta de escribir y de morir tenían miedo y siempre tuvieron razón en todo murieron sin llegar a escribir ni leer nada pobres abandonados tal cual como vivieron temblando llenos de miedo inmóviles mujeres que preferían el castigo a la libertad ancianos que esperaban ser cuidados por sus seres amados niños que si su mamá no les daba de comer en la boca no comían jóvenes que se mutilaban para ser sabios antes de tiempo hombres y mujeres viven en mí amantes de los objetos inanimados para ciertas mujeres hay ventanas tardes de verano recuerdos infantiles sedas naturales y refrescos más importantes que su hombre amado para ciertos hombres sus dineros alguna piedra ornamental algunos distintivos son más importantes que su mujer no amada yo soy el profesor de matemáticas que no sabe sumar la luz desgadarrora de un rayo vencido sin tormenta el porvenir sin hombre el amor sin mujer el cielo totalmente azul y sin estrellas apagado soy al mismo tiempo eso que permanece y esa nada que sobra la risa del canalla y un cuerpo abandonado el mismo canalla llorando desesperadamente al darse cuenta que el cuerpo abandonado es su madre y la mujer que llora todo el tiempo porque quiere bendecir la tierra con su llanto y quiere bendecir todos los papeles escritos con su llanto y llora sin parar nieve o memoria y tan soberbio el llanto que llega hasta el orgasmo llanto desafinado entonces lágrimas saltando con fervor músculos endurecidos cerca del estallido sangre marcando el compás a velocidades supersónicas carne y basura símbolo y cielo estallando al unísono más sin que nadie pueda constatarlo ni ella misma es capaz de decir lágrima o sueño burbuja o realidad perfecto manantial que fluye permanente o goteo interminable de un grifo imperfecto que sin saber nada del agua la retiene como me pasa a mí con la mujer a veces sin saber nada de ella quiero que sea mía sin conocer los secretos de su piel quiero que el goce nazca en ella haciendo el ademán de acariciarla y ella la que nadie pudo conocer ni aún tratándose del viento o Dios decide que el cantor ha de tener su presa y ella misma se ofrece cual liebre hipnotizada y entrega su cabeza para que se la corte y en ese gesto ella es San Juan Bautista y yo soy la putita que baila y asesina amanecemos los dos tendidos en el aire en los recuerdos de la fiesta haciendo de cuenta que todo fue soñado salimos despedidos en direcciones diferentes yo me dejo llevar por el sonido del sol y volando me incendio me hago llama ella se deja llevar por la atracción de la tierra y conoce por fin el centro mismo de su cuerpo mañana habrá en el universo una pequeña llama con mi nombre perdida para siempre entre otras llamas y un centro con nombre de mujeres en el propio centro de la tierra que no podrá perderse ni encontrarse porque llama y palabra son palabras pero su cuerpo siempre es algo más por eso tan desconocido tan imposible de decir tan suyo tan del mundo tan de nadie hay en mí un soldado de la libertad que es el mismo soldado que defiende mi pan el mismo que se enamora antes de partir un soldado en plena libertad con un pan en sus manos y enamorado no hará la guerra no ni matará a nadie por la espalda ni violará ni robará al vencido y entonces ya no será soldado y terminará sus días en la cárcel por haberse negado a matar a niños desarmados jugando en la vereda y después en la cárcel alguien lo matará algún superior algún compañero por traído y hoy en estos días del año 2002 hay un nombre en mí que al levantarse dice la poesía la harán otros otros trozarán todo el trabajo otros comida y agua proveerán yo mientras tanto romperé la baraja ya sin destino por haberlo hecho tocaré con mis versos el centro de lo negro y lloraré por el alma que no pude tener otros otros harán la guerra y el amor otros harán la locura y el tiempo yo mientras tanto seré mi propia creación he de morir un día y un día he de vivir y cuando mis manos pierdan la alegría morirá un poeta y es una casa limpia la que ambiciono para el lejano y cercano día de mi muerte una casa vacía sin puertas sin ventanas sin nadie que quiera tomar el sol el aire mis seres queridos preparando la fiesta y a mi lado dejándome morir el rugido inmortal de los cien mil poetas que hicieron de mi vida este cantar no 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 Amén.